¡Ay, mamá! Bienvenidos a una nueva edición de Campo Salmantino, el programa donde recorremos la provincia para conocer la actualidad del mundo agrario y ganadero. A punto de terminar este año, hacemos balance con un ganadero de Rollán, Celestino Martín, que nos hablará del sector porcino, ovino y vacuno. En las noticias vamos a saber cómo se puede apoyar a los productores de la provincia adquiriendo sus productos en cestas muy apropiadas para estas fechas, las que promueve Salamanca en Bandeja. También sabremos por qué los profesionales del campo están indignados por los ataques al sector del azúcar, que lejos de ser dañina, tiene muchas propiedades. El Ministerio de Agricultura ha hecho balance de la renta agraria y ha destacado la importante labor de los profesionales del campo en un año lleno de dificultades por la pandemia. Además, conoceremos los datos de la lonja para completar nuestra nueva edición de Campo Salmantino. Bienvenidos. Son muchos los salmantinos que estos días ultiman sus compras de Navidad, no solo de regalos, también de alimentación. Por eso hoy nos hemos acercado hasta el municipio salmantino de Rollán para hablar con un productor, con Celestino Martín, para que nos cuente cuál es la situación actual. Desde que empezó el COVID ha habido un cambio de costumbre a la hora de comprar. El ama de casa prefiere ir a la gran superficie y hacer la compra de todo. Y los ganaderos de Salamanca no estamos preparados para vender a la gran superficie porque vendemos la mayoría individualmente. Y vendiendo individualmente, claro, no tienes capacidad para vender a una gran superficie. Y el miedo es el que la gente no vaya a la carnicería, a los mercados tradicionales y no compren lechazo y se surtan de la gran superficie, que muchos son de exportación o de cooperativas de otros sitios. Yo particularmente le vendo a un carnicero que vende principalmente a la hostelería y tiene puestos en el mercado de la plaza. Y miedo, por lo que te comentaba antes, que no sabemos si el ama de casa irá a la gran superficie y traerá un lechazo de fuera o preferirá la calidad de los lechazos aquí de Salamanca. El miedo nos invade y no sabemos si un montón de dinero que tenemos invertido en sacar un lechazo para las navidades nos quedará parte o mucho en casa y no podamos venderlo. Llevamos estancados con el mismo precio 20-30 años, que es una vergüenza porque las 12.000 pesetas de hace un montón de años no equivalen para nada a los 60-70 euros, que es lo que valen hoy en día, pero el ganadero ya está acostumbrado que no hay rentabilidad, pero por lo menos sacar la producción. Llevamos tres semanas que hemos levantado bastante los precios porque eran unos precios ridículos y ahora en esta época hay demanda de tostones, pero nos parece que tenerlos a 25-30 euros para el ganadero es un precio más o menos rentable, pero cuando luego vemos en internet ofertas de tostones a 60-70 euros, pues se nos cae la cara de vergonza de decir que estamos todo el año produciendo un animal y luego el que vende al final al consumidor pues se lleva toda la tajada. Todos los años, en las épocas fuertes, sobre todo en verano y principalmente en navidades, viene mucho lechazo de fuera y las grandes superficies pues tiran mucho del lechazo y han venido y están viniendo muchos lechazos. Hay mucho lechazo congelado y el lechazo congelado pues baja el precio y es un hándicap hacia la venta directa de los lechazos de los ganaderos que tenemos en la producción para esta campaña. La calidad del género de otros sitios está por ver porque nosotros no la controlamos. Lo que sí, nosotros tenemos muchas exigencias, una calidad total, hablar de bienestar animal y ver cómo se crían aquí los lechazos, no sobran palabras, pero que hay muchos lechazos que vienen de fuera que pueden ser de una calidad parecida o similar a la nuestra, pero hay muchos lechazos mucho más inferiores. Los primeros meses de confinamiento descendió hasta tal punto que no éramos capaces de vender ningún lechazo, tuvimos que darles de comer y venderlos para la exportación. No es que se haya reducido la venta, es que hemos tenido muchos meses que no se vendía un lechazo. Y ahora que parecía que se iba a abrir la hostelería, que iba a funcionar, pues claro, miras la televisión y ves que ya en Cataluña y en otros sitios está aumentando el contagio, no sabemos si en tres días nos pasará como ha pasado en Alemania, que han cerrado hasta el 10 de enero prácticamente el país. Como aquí vuelva a cerrar la hostelería, tenemos que dedicarnos a otra cosa porque negocios que vamos a pérdidas durante tanto tiempo, con los márgenes tan pequeños que tenemos, somos incapaces de seguir. Aquí en Salamanca el consumo de lechazo en las casas es prácticamente nulo. Quien tira del lechazo es la hostelería y llevamos pues desde marzo que abriendo y cerrando y cerrando y abriendo, pues no se tira del lechazo. Y llevamos viendo desde el mes de marzo pues un descenso importante porque la hostelería no funciona. El lechazo es la época principal ahora en el vacuno al no funcionar la hostelería, pues por ejemplo las vacas que es de lo que tira mucho la hostelería, hemos tenido meses de tener igual que en el ovino no tener ninguna venta, ahora parece que empezaba a abrir algo pero hay mucha gente que por el número tan reducido de comensales en la hostelería pues está declinando en ir a la hostelería y nos está pasando tres cuartos de lo mismo. Si no es la exportación, el futuro del vacuno pues va a ir por el mismo camino que el del ovino. Es que si la hostelería, por ejemplo en Salamanca, vemos que los restaurantes a mediodía todavía funcionan un poquito. Con las noches teniéndose que ir uno a casa, pues las cenas que principalmente las cajas de la hostelería funcionan más en cenas y sobre todo en esta época del año con las cenas de empresa y demás cosas que se han suprimido, pues imagínate que el consumo de todos los productos, me da igual tostón, que vacuno, que ovino, pues va a descender un 30, un 40, un 50% si las cosas no empeoran. Las vacas pues se sacrifican, los ganaderos las comercializan cuando normalmente vacas son de desecho para reponer. Ha habido meses que no se comercializaba ninguna vaca y ahora parece que está tirando un pelín más la hostelería, pero los precios están muy, muy, muy por debajo de los de hace un año. 30, 40, 50, 60 céntimos hay de diferencia de una vaca de hace un año a hoy. Los precios del porcino están muy, 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 muy bajos, pero hay que reconocer que los industriales tienen muchos el problema de que no tienen ya ganchos para colgar más jamones porque llevan prácticamente desde marzo sin vender tres jamones. Desde la Semana Santa fue la campaña inexistente, en verano al estar cerrada la hostelería no vendían y aunque es verdad que han bajado los jamones, pero tenemos que darnos cuenta que hay industriales que tienen colgados jamones que los tienen ahora a la venta, que tuvieron un precio muy alto a la hora de sacrificar a esos animales y ahora aunque hacen ofertas tienen el problema que nosotros, que no son capaces de vender los jamones. Cuando hay miedo, pues hay miedo para todo. Las cenas de empresa en esta época, en este mes, pues era importantísimo para la hostelería, que sí es importante para la hostelería, es importante para los productores porque les podemos vender animales. Y claro, es el jamón curado, es el lomo, son todos los productos que ellos en campañas fuertes como la de ahora venden un montón y al no vender, pues tiran para atrás. Tengo que decir una cosa, que muchas veces los industriales, cuando los precios son altos, nos pagan para que nosotros tengamos alguna ganancia. Y hay muchas veces que el industrial, cuando el precio es bajo, quiere que todas las pérdidas las suma el productor. Como no estamos unidos, pues lo tienen más fácil que si fuéramos un colectivo grande que comercializáramos en común y que tuvieramos fuerza en el mercado. Para ser honesto, puntualmente ahora en estos días es el ovino, pero es verdad que el ovino lleva en crisis muchos años, de hecho es que cada vez hay menos explotaciones. Es verdad que las que quedan se hacen más grandes para poder ser viables, pero ha descendido mucho la cabaña. Pero si no fueran estos días puntuales, hoy en día los tres sectores están muy mal. El vacuno en estos años y en la anterior crisis se libró por el tema de la exportación, pero este año con los precios me da igual en terneros de vida que en sacrificio, los tres sectores están francamente mal. Aquí es prometer, 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 pero luego al final no vienen. Porque a Bombo y Platillo anunciaron diversas administraciones ayudas al ovino, pero dices, pero bueno, una explotación, yo tengo una explotación en ovino pequeña, que son 500 madres, pero que te den por un número, por las primeras 100 ovejas, 10, 5, 15 euros, no te supone nada porque los gastos fijos son muy grandes y si luego ahora comercializar, como te comenté en la anterior crisis, que no pude vender ningún lechazo, pues las pérdidas son muy importantes. Yo es que con el tema de la incorporación de los jóvenes discrepo muy mucho de lo que se está haciendo. Yo creo que la incorporación, y lo digo como un humilde ganadero, yo creo que dar ayudas a chavales jóvenes que tengan que hacer una explotación desde cero. Es verdad que les dan unas ayudas importantes, pero habría que ver la manera de poder seguir adelante y tener un compromiso de, por lo menos, que tuvieran un 30 o un 40% que les pudieran ceder los padres. Porque hoy en día, empezar desde cero, aunque con ayudas, montar una explotación, hace que, por una parte, se disparen el precio de las hectáreas en renta porque necesitan la renta. Se disparan los precios de las vacas porque tienen que tener, las madres, porque tienen que tener unos requisitos. Y, en definitiva, yo veo a gente que se incorporó y en cuanto pasan los cinco años tienen que cambiar de negocio porque la rentabilidad es penosa. Queremos ser optimistas y pensar que si la vacuna va a ser inminente, pues que se pueda llegar a la normalidad. Pero nosotros queremos la normalidad, no la nueva normalidad. Que volvamos a seguir nosotros dedicándonos a producir y los que comercializan que lo puedan comercializar y que el consumo vuelva otra vez a la normalidad. El Club de Promoción Agroalimentaria Salamanca en Bandeja lanza al mercado las primeras cestas de Navidad realizadas con productos íntegramente de la provincia. Una iniciativa que cuenta con el respaldo de 17 productores adheridos a la marca, así como de dos establecimientos comerciales, El Eclerc y Bedelalsa Wine Shop en Béjar. Se incluyen embutidos y paletas ibéricas, quesos, vinos, cervezas, licores, aceites de oliva virgen extra, mieles, legumbres, frutos secos y garrapiñados, patés, turrones y dulces navideños. Las cestas de regalo se comercializarán en formatos diferentes diseñados por los propios establecimientos. Se ha apostado por un formato ideal para que todos aquellos que lo deseen puedan mostrar su compromiso con la provincia y con los 17 productores que participan en esta acción, en un momento en el que el apoyo para consumir productos locales es tan importante. Las empresas que quieran adherirse al Club Salamanca en Bandeja pueden hacerlo de forma gratuita. El Ministerio de Agricultura ha publicado la primera estimación de las principales cifras económicas del sector agrario. Según estos datos, la renta agraria ha superado los 29.000 millones de euros en el año 2020, lo que supone un incremento del 4,3. El ministro Luis Planas ha señalado que estos datos reflejan, en un contexto tan difícil por la crisis de la COVID, el buen trabajo de nuestros agricultores y ganaderos. La producción vegetal ha aumentado un 3,2%. Los cereales han tenido un notable efecto positivo con un incremento del 29,5% debido a una buena cosecha tras una campaña muy marcada por la sequía en años precedentes. Se han producido descensos en patata, fundamentalmente por un descenso de los precios y en aceite de oliva. La producción animal ha registrado un aumento del 1,8% y llega al máximo registrado en toda la serie histórica. Este valor récord se debe al incremento de las cantidades producidas, un 3%, que compensa el descenso de los precios. La Fundación Vicente Rodríguez Fabrés dona lotes de alimentos básicos para ancianos, familias y personas necesitadas. Leche, patatas, legumbres, jamón, son algunos de los productos adquiridos a cooperativas, industrias y productores de nuestro entorno, que serán distribuidos a través de instituciones, sin ánimo de lucro y parroquias, con la colaboración del Banco de Alimentos. Además, también se pretende apoyar a los agricultores y ganaderos, que aun produciendo alimentos de gran calidad, también se han visto muy afectados. Por la pandemia a la hora de su comercialización. La campaña Navidad 2020 de la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés es una actuación de carácter extraordinario. Asaja anima a los consumidores a desoír los mensajes del Ministerio de Consumo destinados a desechar el azúcar de la dieta y promueve un consumo equilibrado de este producto, que tiene efectos beneficiosos para el organismo. Esta campaña es la antítesis de las que en años atrás se han venido promoviendo desde el sector azucarero y que aconsejaban su consumo, azúcar, energía para parar un tren o que no te amargue en la vida, ponle azúcar, sin que ninguna autoridad sanitaria o de otra índole en aquel momento desautorizara esas campañas. Por ello, no entienden ahora que desde el Ministerio de Consumo se haga bandera en contra de un producto natural como el azúcar, con una campaña que consideran brutal, de desprestigio que criminaliza a todo el sector. Esta semana estará marcada por el tiempo cambiante en la provincia de Salamanca, con temperaturas más bajas y posibilidad de precipitaciones. El martes los cielos permanecerán parcialmente cubiertos con temperaturas máximas que alcanzarán los 16 grados y mínimas en torno a los 7. El miércoles cielos cubiertos, lluvias y temperaturas algo más bajas. Las máximas rondarán los 13 grados y las mínimas en torno a los 5. El jueves cielos parcialmente cubiertos y temperaturas algo más bajas. Las máximas se situarán en torno a los 8 grados y las mínimas en torno al grado positivo. El viernes situación similar, con temperaturas máximas todavía más bajas, cercanas a los 7 grados y mínimas de menos 4. El fin de semana los cielos se despejarán algo más. El sábado se espera sol y temperaturas más bajas. Las máximas rondarán los 5 grados y las mínimas no pasarán de los 2 grados negativos. El domingo cielos más cubiertos y temperaturas algo más altas. Las máximas rondarán los 8 grados y las mínimas sobre los 5. El lunes comenzará la semana con lluvias y temperaturas estables. Las máximas rondarán los 8 grados y las mínimas no pasarán de los 0 grados. Las máximas rondarán los 5 grados 謝謝 Gracias por ver el video. 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 Y para despedirnos, hoy nos vamos con imágenes de nuestra provincia de la explotación de Felicísimo Martín y su finca en Mataseca. Ya saben, no olviden consumir productos de Salamanca. Hasta la próxima edición de Campo Salmantino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!